¡Gracias! 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 Hay que echarse para adelante de los tiriales. Oye, a ver luego hay que echarle para los tiriales. ¡Delante de los tiriales, por favor! ¡Gracias! 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 ¡No hay un plaz que hizo! ¡Racinidad de la gente! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a escuchar! ¡El pasito del cangrejo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, el pasito del cangrejo! ¡Ah, bien! ¡Vamos a hacer un calabón! ¡Vamos a andar un poquito a favor! ¡Sin correr! ¡Pero andando siempre! Seguid mandando un poquito, pero todo mundo anda. No se queda nadie parado y vamos andando y todo el mundo disfruta, ¿vale? Tranquilidad. No se queda nadie parado. No se queda nadie parado. ¿Has podido hacer algo? Venga, vamos a intentar otra vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Aquí vamos a estar grabando, ¿eh? Aquí vamos a seguir. A ver, una vez cada día. ¿Qué seguía hoy? ¿Qué seguía hoy? ¿Qué seguía hoy? Dejante de los filiales, por favor. Dejante de los filiales, por favor. No se pasaba. No se pasaba. No se pasaba. Aquí, fr видео. Y ahora, ¿quién me lo crea? Que seguía, diez metros. Un poquito en mi suelo. Este es donde está bonito la pasada. Y yo con el quito no me llevé un chaco ni ponía. Aquí es donde está la pasada. Y con la ventana te llevo a la gente como el monte. Aquí es donde está frasquita. Sí tenemos, pero en su mañana es que les voy a añadir. En la bebida se tiene spaghetti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.